No, señor juez. Alejandro Lombardo, en caso de que haya fallecido, no dejó ninguna viuda. ¿Está usted loco? ¿Y María José? La señora María José no es su esposa. Hace dos meses se divorciaron. ¿De veras? Él ya no es dueño de nada. Se divorció de su esposa, la señora María José Samaniego, y firmó un convenio para cederle toda su fortuna. ¿Qué está diciendo? ¿Las acciones también? Sí. Todas sus demás propiedades y la mitad de la casa. ¡Ay, sacate, mamá! ¿Cómo pudiste permitirlo? Fue una treta. Un engaño para dejarlos en la ruina. O a lo mejor ni siquiera está muerto. A lo mejor está escondido. Y eso se llama fraude. Si estuviera escondido, no estaríamos tan angustiadas por no saber nada de él. Eres muy buena para mentir, madre. ¡Orden! ¡Orden, señora Andrés! Lombardo, señor juez. Lombardo. Está bien, señor Bruno Lombardo. Hágame el favor de respetar a su señora madre. Pues yo exijo que María José se presente a declarar. Porque eso de que Alejandro me dejó todo, ¡no lo creo! Aquí está el acta de divorcio, señor juez. Gracias a vos. ¿Quién sabe de qué maña se ha valido para que mi hermano haya hecho eso?